El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de la primera vuelta electoral. Andrés Arauz de la Alianza UNES obtuvo el treinta y dos coma setenta y dos por ciento y Guillermo Lazo del movimiento Creo en alianza con el Partido Social Cristiano alcanzó un diecinueve coma setenta y cuatro por ciento dejando en tercer lugar al presidenciable Yacu Pérez por Pachacútic con un diecinueve coma treinta y nueve por ciento. Está ya en nuestros estudios aquí en Guayaquil Andrés Arauz, candidato presidencial por la Alianza UNES. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días Liz, muchas gracias a toda la ciudadanía que nos está sintonizando. Estamos con ánimos para enfrentar esta segunda vuelta porque ya llega la esperanza y la alegría del pueblo ecuatoriano. Bueno, efectivamente usted llega a una segunda vuelta con un treinta y dos coma setenta y dos por ciento, se viene ya la campaña para esa segunda vuelta electoral y hay que reconocer que hará para poder captar ese más del sesenta por ciento del electorado que ahora no lo respaldó, ¿Cómo va a ser para poder atraer esos votos? Mira, yo creo que hay algunas lecciones contundentes del siete de febrero, en primer lugar tenemos que la gran mayoría de los ciudadanos, cerca del setenta por ciento, optó por opciones del centro hacia la izquierda, es decir, opciones que buscan transformar nuestra sociedad, que están hartos de las prácticas del neoliberalismo, los candidatos del gobierno, que son varios y fueron varios, no superan el cuatro por ciento en su conjunto, lo que demuestra que la sociedad quiere un cambio, y nosotros representamos esa opción, así que nosotros vamos a apelar, sí, al acuerdo con algunas instancias de los movimientos políticos que auspiciaron otras candidaturas, pero sobre todo acuerdos con el pueblo ecuatoriano, fundamentados en la resolución de las crisis más urgentes que tiene nuestro país, en materia sanitaria, acabamos de escuchar a la alcaldesa, la imperiosa necesidad de contar con la vacuna, y también la crisis económica, la imperiosa necesidad de poder dar una mano a los ciudadanos ecuatorianos en el contexto de esta crisis. Ahora, candidaturas, ¿pero qué le hace pensar que va a poder contar con ese apoyo? Cuando en los múltiples debates, no solamente el relacionado por el Consejo Nacional, sino en las otras exposiciones, esos quince candidatos restantes, prácticamente todos en su mayoría dijeron, no vamos a apoyar a quien represente algo de lo que ya vivimos, en este caso, pues, se referían directamente a usted. ¿Por qué cree que ahora sí lo van a apoyar en una segunda vuelta electoral? En el caso de los debates, evidentemente, lo que buscan todos es confrontar con quien lidera las preferencias electorales para buscar algo de notoriedad, y eso es muy diferente, pues, a un contexto de segunda vuelta en donde se donde se buscan, perdón, coincidencias programáticas, donde se buscan ideas, donde se buscan soluciones y propuestas, y en donde además se ha revelado que somos la principal y más fuerte fuerza política del Ecuador, y tenemos la responsabilidad de llegar a esos acuerdos. Ahora, pero quienes hoy se ubican, se ubican como segunda o tercera fuerza política, ya estoy hablando después del siete de febrero, han dicho también que no le darán su apoyo. Quien está a la cabeza, la izquierda democrática lo ha dicho, quien está a la cabeza en este momento por Pachacutec, también lo ha dicho. Nosotros tenemos ya acercamientos con ambas instancias, no voy a revelar los nombres de quién para que no se genere su sobra, pero nosotros vemos una gran posibilidad de llegar a acuerdos en el ámbito legislativo, pero aquí la clave no es solo llegar a un pacto entre las dirigencias políticas, sino llegar un acuerdo con los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que tienen que enfrentar las crisis que estamos viviendo, y para ellos tenemos propuestas y soluciones muy concretas, así que ya se viene, ya viene el futuro. Pero usted acaba de decir, estábamos ya en conversaciones para llegar a acuerdos en el legislativo, ustedes tienen la vacada con mayor número de representantes, pero aún así no completan una mayoría. ¿Con quiénes están conversando para lograr estas mayorías al interior del legislativo? Mira, lo hemos dicho, nosotros tenemos el interés de construir una gran alianza progresista, una gran unión de todo el pueblo ecuatoriano, en donde esté representado el progresismo, los movimientos locales que representan a los territorios, en donde esté la socialdemocracia, y donde esté la unidad plurinacional. ¿Concretamente quiénes sería? Nosotros creemos que esa es la gran unión que merece todo el pueblo ecuatoriano. ¿Concretamente quiénes? Estamos hablando con las dirigencias, con los representantes electos, con las distintas bancadas, entre ellas las de Pachacuti, que la izquierda democrática. ¿Usted ve viable que se pueda entonces consolidar con ellos una fuerza al interior de la asamblea? Por supuesto, porque hay muchas más coincidencias que diferencias. Nosotros no creemos que la política ecuatoriana debe estar basada en el odio, en el estigma, en la mala onda, no. Ecuatorianos estamos ya en otro momento, tenemos que ver el futuro, tenemos que ver soluciones, y en ese aspecto nosotros vemos claramente que hay oportunidades para nuestro pueblo para poder dar soluciones a los ecuatorianos. Ya se viene la verdad, la alegría, la oportunidad. Ahí habría que ver, entonces, porque ahora, al nivel de quienes representan esas bancadas, se dice, pues, que no, no le darían su apoyo cuando ustedes ya en la asamblea dicen estar teniendo estos acercamientos. Ahora, hay quienes han cuestionado la transparencia de este proceso electoral, hay quienes hablan de fraude incluso. No es que me tienen que dar el apoyo a mí directamente, es un apoyo al pueblo ecuatoriano. El país no necesita broncas entre políticos, necesita acuerdos para dar soluciones al pueblo ecuatoriano, en materia de la vacunación, en materia de solucionar la crisis económica. ¿Cómo no vamos a encontrar coincidencias, por favor? Bueno, y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Porque cada candidato tenía en su momento, sí, estos ejes, pero con propuestas diferentes cada uno, ¿no? Ahora, como yo le decía, hay quienes están cuestionando la transparencia de este proceso, se habla hasta que incluso pudo haber fraude, y ante eso, han habido organismos como la Contraloría, que reconociendo que la competencia la tiene el CNI, que otras instancias no pueden interferir en esto, tal y como lo dice el Código de la Democracia, han solicitado, se permita realizar una auditoría, en el caso de la Contraloría, está a la espera de esta respuesta. Usted ayer decía, se opone a esto y rechaza a esto. ¿Por qué no dar paso a una especie de auditoría así para transparentar este proceso que se recupere la confianza de los ecuatorianos en el mismo? ¿No le parece que puede ser un camino? Luis, no lo digo yo, lo dice la misión de la OEA, que hay una intromisión de otras funciones del Estado en el ámbito electoral. Es obvio, es evidente para todo el Ecuador. Por favor, ya dejemos de manipular la verdad. No estamos hablando aquí de una auditoría. Los datos están ahí públicamente disponibles. Nosotros mismos los hemos publicado en el internet para que todos puedan revisar con exactitud la base de datos, los ingresos informáticos, y se puede hacer todas las auditorías que quieran, pero aquí hay una amenaza de querer llevarse a los equipos informáticos del Consejo Nacional Electoral, lo que impediría la realización de la segunda vuelta. Tiene que realizarse la segunda vuelta y que no hayan excusas, que no retiren los equipos informáticos, que no se afecte las capacidades de procesamiento y transmisión de datos del CNE para que se pueda llevar a cabo la segunda vuelta. Eso es lo único que queremos. Democracia para el pueblo ecuatoriano, pero por suerte ya llega esa oportunidad de expresarnos democráticamente en las urnas y de elegir por fin un gobierno soberano y digno y racional que busque el funcionamiento de las instituciones. Pero ante eso la Contraloría ha dicho que ellos respetuosamente esperan del pronunciamiento del CNE, que más bien están solicitando que se pueda habilitar esta dotería. Y sobre lo otro, la Fiscalía, la Fiscalía, pero la Fiscalía, yo por eso le pregunté primero por la auditoría que solicita la Contraloría, porque eso es una cosa. El procedimiento de la Fiscalía es otra cosa. La Contraloría tampoco tiene competencias en materia electoral, peor en medio de un periodo electoral. Pero ¿en qué pasa si el CNE acepta o resuelve? Porque ya el consejero Verde Soto se ha pronunciado a favor de dar paso a esa auditoría. Los datos son públicos, no se necesita ni que inicie un examen especial ni que lo autoricen. Todos los datos están disponibles en el internet para que cualquier científico, matemático, facultad de universidad, estudiante, pueda hacer esa auditoría desde ya, como lo hemos hecho las organizaciones políticas, como lo ha hecho un científico del Massachusetts Institute of Technology que participó, perdón, como observador en las elecciones. Así que no hay ningún misterio sobre los datos. Lo que se quiere es generar zozobra sobre el proceso electoral y no vamos a permitir que se suspenda la segunda vuelta. ¿Pero por qué hablar de suspender una segunda vuelta electoral cuando el Contralor ha dicho que ese procedimiento de auditoría puede tomar veinte días? De ser así, si es que se tomara la decisión en esta semana, no interferiría porque la segunda, la campaña para la segunda vuelta comienza el 16 de marzo. Liz, estamos hablando de la posibilidad de que se retiren los equipos informáticos por parte de los peritos que han sido llamados por la fiscalía. ¿Cómo no va a generar eso un riesgo? Con una investigación penal puede demorar meses. No podemos ser ingenuos. Aquí dejemos de manipular la verdad. Hay un riesgo para la democracia si es que se ejecutan esas diligencias y se retiran los equipos informáticos del Consejo Nacional Electoral. Fuimos claros ayer, hemos sido claros en las redes sociales y queremos manifestar eso con contundencia. Queremos democracia y lo bueno es que pronto ya viene la solución a todos estos problemas que desinstitucionalizaron nuestro país. Habrá que ver qué resuelve el Consejo Nacional Electoral que está convocando un pleno para poder analizar esas solicitudes. Ahora hablemos de la campaña. Se viene esta segunda vuelta electoral. En la primera vuelta uno de los principales puntos en los que ustedes basaron su mensaje fue en la entrega de mil dólares a un millón de familias. Dinero que usted decía pues saldría de la reserva que tiene el Banco Central. Hay una ley que está para ser aprobada o vetada y que tiene que ver con el blindaje del Banco Central. ¿Qué pasa si esa ley es aprobada? ¿Cuál es su plan B para poder financiar esos mil dólares para un millón de familias? Esa ley ya fue negada por el CAL en la asamblea. Ya fue negada justamente porque no cumplía los requisitos constitucionales. Ahora el gobierno la tiene en su despacho y dijo que se iba a demorar unas pocas horas en volverlo a enviar y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sabe que está jugando con fuego. Porque sabe que aquí la intención de esa ley no es blindar nada, es otorgar el poder a unos pocos banqueros para que puedan seguir gobernando independientemente de quien gane democráticamente. El gobierno dijo que le enviaría una vez que el CAL esté otra vez integrado, pero analicemos este escenario. ¿Qué pasa si esa? El CAL ya está integrado, Liz, y el CAL lo devolvió ya. ¿Qué pasa si esa? Pero ahora. Pero dejemos de manipular la verdad, ya fue negado por el CAL. Pero tiene que regresar, usted sabe que regresó al gobierno. Usted dice que tiene que regresar. El gobierno tiene que volverle a enviar a la asamblea. El gobierno ya manifestó que no va a enviarlo porque genera problemas políticos, así que el gobierno está plenamente consciente. El gobierno manifestó que no lo va a enviar nuevamente. El señor Mauricio Pozo dijo que no lo va a enviar porque genera problemas políticos. Y sí, claro que genera problemas políticos, porque quieren otagar el poder a los banqueros para que el siguiente gobierno no pueda nombrar a los directores del Banco Central, para que no podamos bajar las tasas de interés, las comisiones, para que no podamos disponer la reestructuración de las deudas que sufren las familias ecuatorianas. Así que sí, tienen un gran problema político y ojalá no lo envíen y sean respetuosos del proceso democrático. Más bien, aquí en este espacio lo que sostuvo el ministro de finanzas en algún momento es que se necesita esa aprobación de esas reformas al Código Monetario incluso para que pueda haber el desembolso del Fondo Monetario Internacional ahora en abril. Si bien es cierto ese proyecto de ley fue devuelto, va a regresar a manos de la Asamblea como lo han dicho, y por eso le pregunto cuál sería su plan B, porque tiene que analizar las dos opciones, se puede dar el que la vuelvan a negar o el que lo preven, y ahí cuál sería la forma de financiamiento de esos mil dólares para entregarle a un millón de familias. Liz, que sea para todo el pueblo ecuatoriano, que nosotros somos expertos en materia de finanzas públicas, en el ámbito bancario, financiero, y nosotros tenemos caminos para poder financiar nuestra propuesta del mil de una. Tenemos esos caminos que están en el marco de la ley y la constitución, y la aplicaremos como dispone. Así que, tranquilidad, nosotros sí vamos a poder cumplir nuestra promesa con o sin esa ley del Banco Central. Pero, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser ese? Porque sí llama la atención que todo el tiempo usted ha mencionado el Banco Central. ¿Cuál pudiera ser entonces la otra opción? Hay mecanismos, Liz, que yo me adelanto, van otra vez a seguir bloqueando los caminos, pero nosotros vamos a poder garantizar ese financiamiento porque los ecuatorianos no somos clientes, pues, apenas de un banco, somos los dueños de ese recurso público, somos los dueños del patrimonio nacional, y en una emergencia como la que estamos viviendo, tenemos que las personas más vulnerables, las familias que han estado más afectadas por esta pandemia, acceder a una ayuda económica, que no solo va a ayudar a esas familias, sino a recuperar al resto de la economía, porque cuando la madre sale a consumir a la tienda, al mercado, a la feria, local, comercial, reactiva la economía de la comunidad. Ahora, y usted trató, por ejemplo, este tipo de temas ahora que estuvo en Estados Unidos, que mantuvo reuniones con el Fondo Monetario, y se lo pregunto porque, como digo, son incluso sugerencias o recomendaciones o condicionamientos que pone el fondo para poder desembolsar esos recursos que el país necesita. Sí, nosotros les manifestamos que no estamos de acuerdo con ese tipo de imposiciones. Nosotros tenemos nuestro propio plan, un plan soberano, un plan digno, que respeta a la familia ecuatoriana, que genera crecimiento económico, que genera desarrollo para el país, y manifestamos cuáles son nuestras intenciones en el gobierno. Y, por supuesto, les dijimos que, por favor, consideren el contexto de la pandemia. Aquí se quieren aplicar reglas del siglo XX, cuando estamos viviendo un cambio de paradigma en el siglo XXI, y yo creo que hay suficiente apertura, no solo de los funcionarios, de los técnicos con quienes este gobierno está acostumbrado a dialogar, sino también de las máximas autoridades del Fondo Monetario y de la administración Biden, el del gobierno de Estados Unidos. Pero entonces la apertura sería para reformular lo que hoy por hoy está fijado dentro de un acuerdo con ese organismo multilateral de... Nosotros tenemos nuestro plan, ese plan que nos devuelve la dignidad a los ecuatorianos que genera opciones de futuro. Si el Fondo Monetario Internacional quiere dar una mano, quiere apoyar nuestro plan, este plan que genera crecimiento económico, que da certidumbre a los inversionistas con el contrato de certidumbre económica, que genera opciones para nuestro país en materia de financiamiento, bienvenido sea el apoyo, jamás lo hemos negado, pero tiene que ser sobre la base de un plan que sea racional, que beneficie a la familia ecuatoriana, y no a unos pocos banqueros. Mira, nosotros tenemos mecanismos y alternativas para podernos financiar. Nosotros tenemos relaciones excelentes con distintos países del mundo, pero la buena noticia para el Ecuador es que en ese viaje a Estados Unidos nos fue muy bien, nos fue muy bien y vamos a tener el apoyo tanto del ámbito del mercado financiero internacional como de los organismos internacionales y también tuvimos algunos contactos con el que será el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, pero ya usted deja entrever que si esas condiciones del fondo se mantienen como están, pues pudieran dar vuelta a esta página y mirar para otro lado. No, Liz, no, yo no voy a aceptar las condiciones actuales del acuerdo del señor Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Esas condiciones serían gravísimas para nuestro país, no son aceptables para nosotros. Sí proponemos hacer nuestro plan y que el fondo nos apoye si es que nos quiere dar una mano, pero nosotros no vamos a estar ni de rodillas ni buscando rogar a nadie que apoye. Ahí sí ya me puede decir cuál sería el otro plan, porque usted me dice, tenemos conversaciones con otros países. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿De dónde pudiera venir el financiamiento que hoy el país necesita? El principal financiista del planeta entero, no sólo de América Latina o de los Estados Unidos, el principal financiista del planeta entero es Asia. Ya los países asiáticos, Japón, China, Corea, tienen excedentes de liquidez enormes. Estamos hablando de la oportunidad de acceder a esa liquidez para poder apoyar el desarrollo nacional. No nos interesa que llegue la plata para, como ha ocurrido ahora, a los cinco minutos vuelva a salir. Pero es regresar a tener a China como principal socio. Queremos financiar el desarrollo de nuestro país, queremos financiar las obras que tanta falta han hecho en estos últimos años. Y regresar entonces a tener a China como principal socio, como ya ocurrió tiempo atrás. Liz, nosotros queremos la diversificación de las relaciones económicas. Todo el mundo sabe que no hay que apostarle a una sola, a un solo proveedor. Tenemos que tener una canasta diversificada de proveedores, en este caso de financiamiento. Es buen negocio actuar así. Y el Ecuador tiene la capacidad de relacionarse con distintas partes del planeta y no vamos a cerrar la puerta a nadie, por favor. Nos queda un minuto, le pido ser lo más conciso, vacunación. Usted decía es uno de los grandes problemas, ¿cuál va a ser la opción en cuánto tiempo y abarcando a qué número de habitantes del país? Mira Liz, nosotros hemos continuado con las gestiones. Aparte de las 4.4 millones de dosis que tenemos garantizadas de provisión por parte de la empresa que produce en Argentina, por gestión del presidente de la Argentina, hemos tenido acercamientos muy importantes con el Fondo de Inversión de Rusia que administra la Sputnik V. Tenemos también ya acercamientos con proveedores de la China, también dentro de la región, también de la India, también Estados Unidos. Así que nosotros tenemos ese plan listo a ser desplegado, pero desafortunadamente sería recién a partir del mes de junio, que es cuando nosotros llegamos al gobierno. Pero ¿en cuánto tiempo cree usted ya lo pudiera concretar? Nosotros vamos a hacer el énfasis para poder lograr esto a lo largo del 2021. Pero eso lo pone en desventaja con su contendor que dice que en los tres primeros meses van a haber nueve millones de ecuatorianos vacunados. Mira, nosotros somos realistas, yo tengo una planificación que ya presenté al país en el marco de la cadena nacional del debate televisado, y todo el país vio que tenemos un cronograma que sí busca solucionar los problemas primero de los profesionales de la salud que están en primera línea. No como ahora, lamentablemente, no se ha generado suficiente indignación sobre el hecho de que el programa de vacunación del gobierno actual ha sido absolutamente despreciable, se ha favorecido a familiares, amigos, al propio presidente, en desmedro de los profesionales de la salud. Sí que es momento de informar con la verdad y aspiramos a que, sí, con nuestro gobierno llegue no solo la vacuna, sino que también llegue la verdad para los ecuatorianos. Usted no se vacunaría inicialmente. Mira, yo no necesito eso en la planificación, yo estaría dentro de los últimos, por mi excelente estado de salud, y por mi, además, mi rango etario, mi edad. Así que ecuatorianos, la prioridad va a ser los profesionales de la salud, nuestros docentes, los maestros de la patria, los policías, los militares que están ahí dando el pecho a las balas, y vamos a enfrentar de esa manera la vacunación. Ojalá. Vamos. Este gobierno haga algo antes del veinticuatro de mayo, pero si no cuentan con nosotros para tomar acciones contundentes desde el mes de junio. Nos quedamos con temas pendientes, será para una próxima entrevista rumbo a la segunda vuelta electora. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Liz. Que tengan un buen día. Hasta aquí los desayunos veinticuatro.